Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues como se acercan los carnavales he pensado que voy a empezar a retomar el tema de vídeos de maquillajes y traigo una, voy a traer una recopilación de vídeos de maquillajes de fantasía y en el vídeo de hoy os traigo este maquillaje de tigre Es súper sencillito, con cositas que tenéis en casa lo podéis realizar y en cualquier momento, porque no tiene nada de trabajo Bueno, ya sabéis que yo uso cosas muy básicas y vamos a hacer este maquillaje con las pinturas estas de hobby que tengo ¿Os acordáis? Estas barritas que usé para el maquillaje de bruja y luego también pues con mis maquillajes normales de maquillarme para salir ¡Gracias! 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 Bueno pues espero que os haya gustado este vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal y darle al like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!